Esto es lo más poderoso con lo que te encontrarás, porque si escuchas esto por una sola noche, te aseguro que lo inimaginable sucederá en tu vida. Quiero que sepas que en este momento ya hay cosas que se encuentran totalmente disponibles para ti completamente, pero que por alguna razón hay algo que las bloquea. Esta noche se abrirán las puertas hacia lo que está más allá de lo físico. Ese campo infinitesimal que reside en todo nuestro alrededor y alberga el potencial de lo que muchas veces llamamos imposible. Antes de que empecemos, quiero que sepas que hay muchas veces en las que nuestra intención de control, de apego y estrés por querer que las cosas se den cuando nosotros queramos, es decir, estableciendo un límite de tiempo, solo te traerán desgracias. Carencias e insuficiencias. Cuando dejas atrás todo, cuando entras en ese momento en el que dices, hasta aquí ha llegado todo, no puedo más, es cuando realmente te liberas de toda carga emocional que ha sido causada por el sentimiento de control que ponemos sobre nuestras situaciones diarias. No dejes que tu entorno te controle, fluye con el universo y siempre espera lo mejor, porque puedo dar fe que cuando haces eso, realmente las cosas buenas empiezan a suceder en nuestra vida. Por ello, esta noche te invito a dejar atrás toda expectativa y te abras hacia el amor universal, un amor que trasciende espacio y tiempo. Si te rindes a él y dejas que sea este amor universal quien se encargue de solucionar todas las cosas en tu vida, eso que ahora, en este momento, consideras imposible que suceda, podría pasar antes de lo que puedes imaginar. Muchas veces no podemos hacer esto conscientemente. Estamos muy abrumados por nuestros problemas acumulados y sentimos que si dejamos de tratar de controlar nuestras situaciones diarias, todo irá a cuesta abajo. Pero esto nunca fue así. En realidad, sucede todo lo contrario. Es por esa razón que hemos hecho este hermoso video con esta pista de audio. Quiero que tomes este momento como un regalo que simplemente sueltes todo, porque cuando entras en este estado de relajación profunda, tu mente está totalmente receptiva y las puertas hacia tu subconsciente se abren de par en par. Es aquí, en este momento de tranquilidad y serenidad, en donde nosotros haremos el trabajo por ti. A través de estas afirmaciones que hemos diseñado con una pista de ondas theta, podremos introducir a tu subconsciente nuevos pensamientos que fortalecerán estos buenos sentimientos en tu vida. Y cuando cambias pensamientos y sentimientos, los milagros empiezan a suceder en tu vida. No me creas, pruébalo y ten por seguro que mañana ocurrirán estos acontecimientos maravillosos en tu vida. Vamos a empezar. Si aún no estás preparado o preparada para dormir, te invito a que acomodes tu habitación, apagues las luces y te recuestes muy cómodamente en tu cama. Tu trabajo ahora simplemente será mantener tu atención en tu respiración. Esto hará que tus ondas cerebrales disminuyan y llegues al estado profundo de recepción theta. Será en este momento en el que todo lo que escuches se quedará grabado en lo profundo de tu mente subconsciente. Coloca tu conciencia plenamente en tu respiración. Si tu mente divaga, simplemente lleva nuevamente tu atención a tu respiración. No te apegues a ningún pensamiento que surja. Simplemente obsérvalo y déjalo ir. Yo veo y atraigo a través del amor divino aquellos seres que busquen la iluminación a través de mi proceso. Soy un imán para experiencias positivas y enriquecedoras. Cada momento me acerca más a la manifestación de mis deseos más profundos. Me sumerjo en el flujo del universo confiando en su sabiduría y tiempo perfectos. El amor universal es mi guía constante y poderosa. mi corazón está abierto a recibir todo lo que está destinado para mí. Abrazo la tranquilidad que me lleva a una mayor claridad y realización. Acepto cada situación con gratitud, sabiendo que contribuye a mi crecimiento. Estoy protegido y rodeado por una energía que promueve solo lo bueno. Mi vida es un reflejo de lo que el universo sabe que puedo manejar y disfrutar. reconozco y agradezco y agradezco las bendiciones que ya están en camino hacia mí. Esta noche, una nueva puerta se abre ante mí y paso a través de ella con valentía. Libero toda resistencia y me alineo con las energías de éxito y prosperidad. Estoy destinado a grandes cosas y cada paso que doy me acerca a ellas. El universo tiene un plan magnífico para mí y me muevo con confianza hacia él. mis sueños son manifestaciones claras que se materializarán más pronto de lo que imagino. Suelto el pasado y me enfoco completamente en el poderoso ahora. estoy en paz con la incertidumbre porque sé que lleva a maravillosas sorpresas. La serenidad inunda mi ser permitiéndome conectar con mi verdadera esencia. Cada día despierto con una renovada esperanza y expectativas positivas. el amor que doy es el amor que recibo multiplicado. cada respiración me fortalece y me centra en mi propósito más verdadero. soy un creador poderoso y mis pensamientos y sentimientos forman mi realidad. acojo la luz del entendimiento que ilumina cada aspecto de mi vida. soy digno de milagros y de toda la belleza que la vida tiene para ofrecer. mi espíritu es intrépido siempre dispuesto a explorar nuevos caminos hacia la felicidad. El universo me sostiene y guía en cada paso que doy. Cada desafío es una oportunidad para demostrar mi fortaleza y crecimiento. Estoy en armonía con el ritmo del cosmos y todo en mi vida se alinea con este ritmo. Mi vida es una serie de sincronías maravillosas y oportunidades más oportuna. Agradezco cada momento de mi vida sabiendo que cada uno tiene un propósito especial. Mi mente es un santuario de paz y mis pensamientos son aliados en mi manifestación. Confío en el proceso de la vida y en la magia de lo desconocido. cada día la energía del universo me renueva y me prepara para nuevas aventuras. Soy un testimonio viviente del poder del pensamiento positivo. Mis acciones están imbuidas de amor y propósito llevando luz a aquellos que me rodean. El amor universal me envuelve ofreciéndome consuelo y fortaleza en cada paso. Me libero de todo miedo y duda sabiendo que el amor es la única verdad. Mi camino está despejado de obstáculos y avanzo con gracia y facilidad. estoy sincronizado con la abundancia y atraigo prosperidad en todas sus formas. Vivo en completa alineación con mi yo superior que me guía hacia acciones sabias y amorosas. mi gratitud es un imán para más bendiciones y oportunidades maravillosas. cada desafío me enseña y me prepara para recibir aún más regalos del universo. vivo vivo cada día con una profunda apreciación por la vida y todas sus posibilidades. mi vida está llena de momentos mágicos que reflejan mi verdadera esencia. con cada pensamiento positivo fortalezco mi conexión con la fuente divina. soy un canal claro y puro para el amor y la luz universales. La paz interior es mi estado natural y desde este lugar todo es posible. mi presencia es un regalo para el mundo y ofrezco mi ser con amor y alegría. Cada noche mientras duermo mi subconsciente se alinea con mis más altos deseos. despierto renovado y listo para recibir el día con brazos abiertos y corazón agradecido. Mi vida fluye con la gracia del amor divino llevándome a experiencias enriquecedoras. soy un reflejo de la belleza y abundancia del universo. Cada respiración es una nueva oportunidad para manifestar paz y felicidad. mi energía atrae naturalmente a aquellos que están alineados con mi camino espiritual. Soy bendecido más allá de mis sueños más salvajes y me regocijo en esta verdad. mi corazón es un oasis de amor y paz que toca a todos los que encuentro. Acepto con gratitud el flujo constante de prosperidad que el universo me ofrece. mi mente está llena de ideas inspiradoras que transforman mi mundo. A cada momento estoy más en sintonía con mi verdadero propósito y potencial. estoy envuelto en un aura de serenidad que afecta positivamente a todos los que me rodean. Confío en que cada paso que doy es perfecto en el diseño divino de mi vida. mis días están llenos de alegría y serenidad reflejando la pureza de mis intenciones. el amor que siento por mí y por los demás es un puente hacia experiencias más profundas y satisfactorias. Cada palabra que pronuncio es una afirmación de mi fortaleza y claridad. mi capacidad para perdonar es infinita liberando espacio para más amor y alegría. Reconozco y celebro la divinidad en cada ser que encuentro. Mi vida es un tapiz tejido con hilos de milagros y magia cotidiana. acepto todas las formas de abundancia que el universo tiene reservadas para mí. mis sueños nocturnos son mensajes del universo guiándome hacia mi mayor bien. cada acción cada acción que emprendo está imbuida de un propósito divino y amor incondicional. mi alegría es un testimonio del poder transformador del amor universal. la luz dentro de mí ilumina mi camino y el de otros. Estoy eternamente conectado con la fuente de toda creatividad y sabiduría. el universo me apoya en cada deseo que nace de un corazón puro. Soy un espíritu valiente siempre dispuesto a abrazar lo nuevo y lo desconocido. Cada experiencia es un escalón hacia una mayor realización y felicidad. Mi vida es una celebración de la alineación cósmica y la armonía personal. Soy un testimonio vivo del amor y la providencia que nunca me abandonan. mis pensamientos y emociones están en perfecta armonía con el flujo del universo. Acepto con corazón abierto todos los milagros que me espera el día de hoy. yo veo y atraigo a través del amor divino aquellos seres que buscan la iluminación a través de mi proceso. soy un imán para experiencias positivas y enriquecedoras. cada momento me acerca más a la manifestación de mis deseos más profundos. me sumerjo en el flujo del universo confiando en su sabiduría y tiempo perfectos. el amor universal es mi guía constante y poderosa. mi corazón está abierto a recibir todo lo que está destinado para mí. Abrazo la tranquilidad que me lleva a una mayor claridad y realización. acepto cada situación con gratitud sabiendo que contribuye a mi crecimiento. Estoy protegido y rodeado por una energía que promueve solo lo bueno. mi vida es un reflejo de lo que el universo sabe que puedo manejar y disfrutar. Reconozco y agradezco las bendiciones que ya están en camino hacia mí. Esta noche una nueva puerta se abre ante mí y paso a través de ella con valentía. Libero toda resistencia y me alineo con las energías de éxito y prosperidad. Estoy destinado a grandes cosas y cada paso que doy me acerca a ellas. El universo tiene un plan magnífico para mí y me muevo con confianza hacia él. Mis sueños son manifestaciones claras que se materializarán más pronto de lo que imagino. Suelto el pasado y me enfoco completamente en el poderoso ahora. estoy en paz con la incertidumbre porque sé que lleva a maravillosas sorpresas. La serenidad inunda mi ser permitiéndome conectar con mi verdadera esencia. Cada día despierto con una renovada esperanza y expectativas positivas. El amor que doy es el amor que recibo multiplicado. Cada respiración me fortalece y me centra en mi propósito más verdadero. soy un creador poderoso y mis pensamientos y sentimientos forman mi realidad. Acojo la luz del entendimiento que ilumina cada aspecto de mi vida. soy digno de milagros y de toda la belleza que la vida tiene para ofrecer. Mi espíritu es intrépido siempre dispuesto a explorar nuevos caminos hacia la felicidad. el universo me sostiene y guía en cada paso que doy. Cada desafío es una oportunidad para demostrar mi fortaleza y crecimiento. Estoy en armonía con el ritmo del cosmos y todo en mi vida se alinea con este ritmo. Mi vida es una serie de sincronías maravillosas y oportunidades oportuna. agradezco cada momento de mi vida sabiendo que cada uno tiene un propósito especial. Mi mente es un santuario de paz y mis pensamientos son aliados en mi manifestación. confío en el proceso de la vida y en la magia de lo desconocido. Cada día la energía del universo me renueva y me prepara para nuevas aventuras. Soy un testimonio viviente del poder del pensamiento positivo. Mis acciones están imbuidas de amor y propósito llevando luz a aquellos que me rodean. el amor universal me envuelve ofreciéndome consuelo y fortaleza en cada paso. Me libero de todo miedo y duda sabiendo que el amor es la única verdad. mi camino está despejado de obstáculos y avanzo con gracia y facilidad. Estoy sincronizado con la abundancia y atraigo prosperidad en todas sus formas. vivo en completa alineación con mi yo superior que me guía hacia acciones sabias y amorosas. Mi gratitud es un imán para más bendiciones y oportunidades maravillosas. cada desafío me enseña y me prepara para recibir aún más regalos del universo. Vivo cada día con una profunda apreciación por la vida y todas sus posibilidades. mi vida está llena de momentos mágicos que reflejan mi verdadera esencia. Con cada pensamiento positivo fortalezco mi conexión con la fuente divina. soy un canal claro y puro para el amor y la luz universales. La paz interior es mi estado natural y desde este lugar todo es posible. mi presencia es un regalo para el mundo y ofrezco mi ser con amor y alegría. Cada noche mientras duermo mi subconsciente se alinea con mis más altos deseos. despierto renovado y listo para recibir el día con brazos abiertos y corazón agradecido. Mi vida fluye con la gracia del amor divino llevándome a experiencias enriquecedoras. soy un reflejo de la belleza y abundancia del universo. Cada respiración es una nueva oportunidad para manifestar paz y felicidad. mi energía atrae naturalmente a aquellos que están alineados con mi camino espiritual. Soy bendecido más allá de mis sueños más salvajes y me regocijo en esta verdad. Mi corazón es un oasis de amor y paz que toca a todos los que encuentro. Acepto con gratitud el flujo constante de prosperidad que el universo me ofrece. Mi mente está llena de ideas inspiradoras que transforman mi mundo. A cada momento estoy más en sintonía con mi verdadero propósito y potencial. estoy envuelto en un aura de serenidad que afecta positivamente a todos los que me rodean. Confío en que cada paso que doy es perfecto en el diseño divino de mi vida. Mis días están llenos de alegría y serenidad reflejando la pureza de mis intenciones. El amor que siento por mí y por los demás es un puente hacia experiencias más profundas y satisfactorias. cada palabra que pronuncio es una afirmación de mi fortaleza y claridad. Mi capacidad para perdonar es infinita, liberando espacio para más amor y alegría. reconozco y celebro la divinidad en cada ser que encuentro. Mi vida es un tapiz tejido con hilos de milagros y magia cotidiana. Acepto todas las formas de abundancia que el universo tiene reservadas para mí. Mis sueños nocturnos son mensajes del universo guiándome hacia mi mayor bien. cada acción que emprendo está imbuida de un propósito divino y amor incondicional. Mi alegría es un testimonio del poder transformador del amor universal. La luz dentro de mí ilumina mi camino y el de otros. Estoy eternamente conectado con la fuente de toda creatividad y sabiduría. el universo me apoya en cada deseo que nace de un corazón puro. Soy un espíritu valiente siempre dispuesto a abrazar lo nuevo y lo desconocido. cada experiencia es un escalón hacia una mayor realización y felicidad. Mi vida es una celebración de la alineación cósmica y la armonía personal. Soy un testimonio vivo del amor y la providencia que nunca me abandonan. Mis pensamientos y emociones están en perfecta armonía con el flujo del universo. Acepto con corazón abierto todos los milagros que me espera el día de hoy. Yo veo y atraigo a través del amor divino aquellos seres que busquen la iluminación a través de mi proceso. Soy un imán para experiencias positivas y enriquecedoras. cada momento me acerca más a la manifestación de mis deseos más profundos. Me sumerjo en el flujo del universo confiando en su sabiduría y tiempo y tiempo perfectos. El amor universal es mi guía constante y poderosa. Mi corazón está abierto a recibir todo lo que está destinado para mí. Abrazo la tranquilidad que me lleva a una mayor claridad y realización. Acepto cada situación con gratitud sabiendo que contribuye a mi crecimiento. estoy protegido y rodeado por una energía que promueve sólo lo bueno. Mi vida es un reflejo de lo que el universo sabe que puedo manejar y disfrutar. Reconozco y agradezco las bendiciones que ya están en camino hacia mí. Esta noche una nueva puerta se abre ante mí y paso a través de ella con valentía. Libero toda resistencia y me alineo con las energías de éxito y prosperidad. Estoy destinado a grandes cosas y cada paso que doy me acerca a ellas. el universo tiene un plan magnífico para mí y me muevo con confianza hacia él. Mis sueños son manifestaciones claras que se materializarán más pronto de lo que imagino. Suelto el pasado y me enfoco completamente en el poderoso ahora. Estoy en paz con la incertidumbre porque sé que lleva a maravillosas sorpresas. La serenidad inunda mi ser permitiéndome conectar con mi verdadera esencia. Cada día despierto con una renovada esperanza y expectativas positivas. el amor que doy es el amor que recibo multiplicado. Cada respiración me fortalece y me centra en mi propósito más verdadero. soy un creador poderoso y mis pensamientos y sentimientos forman mi realidad. Acojo la luz del entendimiento que ilumina cada aspecto de mi vida. soy digno de milagros y de toda la belleza que la vida tiene para ofrecer. Mi espíritu es intrépido siempre dispuesto a explorar nuevos caminos hacia la felicidad. El universo me sostiene y guía en cada paso que doy. Cada desafío es una oportunidad para demostrar mi fortaleza y crecimiento. Estoy en armonía con el ritmo del cosmos y todo en mi vida se alinea con este ritmo. Mi vida es una serie de sincronías maravillosas y oportunidades oportunas. Agradezco cada momento de mi vida sabiendo que cada uno tiene un propósito especial. Mi mente es un santuario de paz y mis pensamientos son aliados en mi manifestación. confío confío en el proceso de la vida y en la magia de lo desconocido. cada día la energía del universo me renueva y me prepara para nuevas aventuras. Soy un testimonio viviente del poder del pensamiento positivo. Mis acciones están imbuidas de amor y propósito llevando luz a aquellos que me rodean. El amor universal me envuelve ofreciéndome consuelo y fortaleza en cada paso. me libero de todo miedo y duda sabiendo que el amor es la única verdad. Mi camino está despejado de obstáculos y avanzo con gracia y facilidad. estoy sincronizado con la abundancia y atraigo prosperidad en todas sus formas. Vivo en completa alineación con mi yo superior que me guía hacia acciones sabias y amorosas mi gratitud es un imán para más bendiciones y oportunidades maravillosas. cada desafío me enseña y me prepara para recibir aún más regalos del universo. vivo cada día con una profunda apreciación por la vida y todas sus posibilidades. Mi vida está llena de momentos mágicos que reflejan mi verdadera esencia. con cada pensamiento positivo fortalezco mi conexión con la fuente divina. Soy un canal claro y puro para el amor y la luz universales. la paz interior es mi estado natural y desde este lugar todo es posible. Mi presencia es un regalo para el mundo y ofrezco mi ser con amor y alegría. Cada noche mientras duermo mi subconsciente se alinea con mis más altos deseos. despierto renovado y listo para recibir el día con brazos abiertos y corazón agradecido. Mi vida fluye con la gracia del amor divino llevándome a experiencias enriquecedoras. soy un reflejo de la belleza y abundancia del universo. Cada respiración es una nueva oportunidad para manifestar paz y felicidad. Mi energía atrae naturalmente a aquellos que están alineados con mi camino espiritual. Soy bendecido más allá de mis sueños más salvajes y me regocijo en esta verdad. mi corazón es un oasis de amor y paz que toca a todos los que encuentro. Acepto con gratitud el flujo constante de prosperidad que el universo me ofrece. Mi mente está llena de ideas inspiradoras que transforman mi mundo. A cada momento estoy más en sintonía con mi verdadero propósito y potencial. estoy envuelto en un aura de serenidad que afecta positivamente a todos los que me rodean. Confío en que cada paso que doy es perfecto en el diseño divino de mi vida. Mis días están llenos de alegría y serenidad reflejando la pureza de mis intenciones. El amor que siento por mí y por los demás es un puente hacia experiencias más profundas y satisfactorias. Cada palabra que pronuncio es una afirmación de mi fortaleza y claridad. Mi capacidad para perdonar es infinita liberando espacio para más amor y alegría. Reconozco y celebro la divinidad en cada ser que encuentro. mi vida es un tapiz tejido con hilos de milagros y magia cotidiana. Acepto todas las formas de abundancia que el universo tiene reservadas para para mí. Mis sueños nocturnos son mensajes del universo guiándome hacia mi mayor bien. Cada acción que emprendo está imbuida de un propósito divino y amor incondicional. Mi alegría es un testimonio del poder transformador del amor universal. La luz dentro de mí ilumina mi camino y el de otros. Estoy eternamente conectado con la fuente de toda creatividad y sabiduría. El universo me apoya en cada deseo que nace de un corazón puro. Soy un espíritu valiente siempre dispuesto a abrazar lo nuevo y lo desconocido. cada experiencia es un escalón hacia una mayor realización y felicidad. Mi vida es una celebración de la alineación cósmica y la armonía personal. soy un testimonio vivo del amor y la providencia que nunca me abandonan. Mis pensamientos y emociones están en perfecta armonía con el flujo del universo acepto con corazón abierto todos los milagros que me espera el día de hoy. yo veo y atraigo a través del amor divino aquellos seres que buscan la iluminación a través de mi proceso. soy un imán para experiencias positivas y enriquecedoras. Cada momento me acerca más a la manifestación de mis deseos más profundos. me sumerjo en el flujo del universo confiando en su sabiduría y tiempo perfectos. El amor universal es mi guía constante y poderosa. mi corazón está abierto a recibir todo lo que está destinado para mí. Abrazo la tranquilidad que me lleva a una mayor claridad y realización. Acepto cada situación con gratitud. sabiendo que contribuye a mi crecimiento. Estoy protegido y rodeado por una energía que promueve sólo lo bueno. Mi vida es un reflejo de lo que el universo sabe que puedo manejar y disfrutar. reconozco y agradezco las bendiciones que ya están en camino hacia mí. Esta noche una nueva puerta se abre ante mí y paso a través de ella con valentía. libero toda resistencia y me alineo con las energías de éxito y prosperidad. Estoy destinado a grandes cosas y cada paso que doy me acerca a ellas. El universo tiene un plan magnífico para mí y me muevo con confianza hacia él. Mis sueños son manifestaciones claras que se materializarán más pronto de lo que imagino. suelto el pasado y me enfoco completamente en el poderoso ahora. Estoy en paz con la incertidumbre porque sé que lleva a maravillosas sorpresas. la serenidad inunda mi ser permitiéndome conectar con mi verdadera esencia. Cada día despierto con una renovada esperanza y expectativas positivas. el amor que doy es el amor que recibo multiplicado. cada respiración me fortalece y me centra en mi propósito más verdadero. soy un creador poderoso y mis pensamientos y sentimientos forman mi realidad. acojo la luz del entendimiento que ilumina cada aspecto de mi vida. Soy digno de milagros y de toda la belleza que la vida tiene para ofrecer. mi espíritu es intrépido siempre dispuesto a explorar nuevos caminos hacia la felicidad. El universo me sostiene y guía en cada paso que doy. Cada desafío es una oportunidad para demostrar mi fortaleza y crecimiento. Estoy en armonía con el ritmo del cosmos y todo en mi vida se alinea con este ritmo. Mi vida es una serie de sincronías maravillosas y oportunidades es oportuna. Agradezco cada momento de mi vida sabiendo que cada uno tiene un propósito especial. Mi mente es un santuario de paz y mis pensamientos son aliados en mi manifestación. Confío en el proceso de la vida y en la magia de lo desconocido. Cada día la energía del universo me renueva y me prepara para nuevas aventuras. Soy un testimonio viviente del poder del pensamiento positivo. Mis acciones están imbuidas de amor y propósito llevando luz a aquellos que me rodean. El amor universal me envuelve ofreciéndome consuelo y fortaleza en cada paso. Me libero de todo miedo y duda sabiendo que el amor es la única verdad. mi camino está despejado de obstáculos y avanzo con gracia y facilidad. Estoy sincronizado con la abundancia y atraigo prosperidad en todas sus formas. vivo en completa alineación con mi yo superior que me guía hacia acciones sabias y amorosas. Mi gratitud es un imán para más bendiciones y oportunidades maravillosas. cada desafío me enseña y me prepara para recibir aún más regalos del universo. Vivo cada día con una profunda apreciación por la vida y todas sus posibilidades. mi vida está llena de momentos mágicos que reflejan mi verdadera esencia. Con cada pensamiento positivo fortalezco mi conexión con la fuente divina. soy un canal claro y puro para el amor y la luz universales. La paz interior es mi estado natural y desde este lugar todo es posible. mi presencia es un regalo para el mundo y ofrezco mi ser con amor y alegría. Cada noche mientras duermo mi subconsciente se alinea con mis más altos deseos. despierto renovado y listo para recibir el día con brazos abiertos y corazón agradecido. Mi vida fluye con la gracia del amor divino llevándome a experiencias enriquecedoras. soy un reflejo de la belleza y abundancia del universo. Cada respiración es una nueva oportunidad para manifestar paz y felicidad. mi energía atrae naturalmente a aquellos que están alineados con mi camino espiritual. Soy bendecido más allá de mis sueños más salvajes y me regocijo en esta verdad. Mi corazón es un oasis de amor y paz que toca a todos los que encuentro. Acepto con gratitud el flujo constante de prosperidad que el universo me ofrece. Mi mente está llena de ideas inspiradoras que transforman mi mundo. A cada momento estoy más en sintonía con mi verdadero propósito y potencial. estoy envuelto en un aura de serenidad que afecta positivamente a todos los que me rodean. Confío en que cada paso que doy es perfecto en el diseño divino de mi vida. Mis días están llenos de alegría y serenidad reflejando la pureza de mis intenciones. El amor que siento por mí y por los demás es un puente hacia experiencias más profundas y satisfactorias. cada palabra que pronuncio es una afirmación de mi fortaleza y claridad. Mi capacidad para perdonar es infinita, liberando espacio para más amor y alegría. reconozco y celebro la divinidad en cada ser que encuentro. Mi vida es un tapiz tejido con hilos de milagros y magia cotidiana. acepto todas las formas de abundancia que el universo tiene reservadas para mí. Mis sueños nocturnos son mensajes del universo guiándome hacia mi mayor bien. cada acción que emprendo está imbuida de un propósito divino y amor incondicional. Mi alegría es un testimonio del poder transformador del amor universal. La luz dentro de mí ilumina mi camino y el de otros. Estoy eternamente conectado con la fuente de toda creatividad y sabiduría. El universo me apoya en cada deseo que nace de un corazón puro. soy un espíritu valiente siempre dispuesto a abrazar lo nuevo y lo desconocido. Cada experiencia es un escalón hacia una mayor realización y felicidad. mi vida es una celebración de la alineación cósmica y la armonía personal. Soy un testimonio vivo del amor y la providencia que nunca me abandonan. Mis pensamientos y emociones están en perfecta armonía con el flujo del universo. Acepto con corazón abierto todos los milagros que me espera el día de hoy. Yo veo y atraigo a través del amor divino aquellos seres que busquen la iluminación a través de mi proceso. Soy un imán para experiencias positivas y enriquecedoras. cada momento me acerca más a la manifestación de mis deseos más profundos. Me sumerjo en el flujo del universo confiando en su sabiduría y tiempo perfectos. el amor universal es mi guía constante y poderosa. Mi corazón está abierto a recibir todo lo que está destinado para mí. abrazo la tranquilidad que me lleva a una mayor claridad y realización. acepto cada situación con gratitud sabiendo que contribuye a mi crecimiento. estoy protegido y rodeado por una energía que promueve sólo lo bueno. Mi vida es un reflejo de lo que el universo sabe que puedo manejar y disfrutar. reconozco y agradezco las bendiciones que ya están en camino hacia mí. Esta noche una nueva puerta se abre ante mí y paso a través de ella con valentía. libero toda resistencia y me alineo con las energías de éxito y prosperidad. Estoy destinado a grandes cosas y cada paso que doy me acerca a ellas. El universo tiene un plan magnífico para mí. Y me muevo con confianza hacia él. Mis sueños son manifestaciones claras que se materializarán más pronto de lo que imagino. Suelto el pasado y me enfoco completamente en el poderoso ahora. estoy en paz con la incertidumbre porque sé que lleva a maravillosas sorpresas. La serenidad inunda mi ser permitiéndome conectar con mi verdadera esencia. cada día despierto con una renovada esperanza y expectativas positivas. el amor que doy es el amor que recibo multiplicado. cada respiración me fortalece y me centra en mi propósito más verdadero. soy un creador poderoso y mis pensamientos y sentimientos forman mi realidad. acojo la luz del entendimiento que ilumina cada aspecto de mi vida. Soy digno de milagros y de toda la belleza que la vida tiene para ofrecer. mi espíritu es intrépido siempre dispuesto a explorar nuevos caminos hacia la felicidad. El universo me sostiene y guía en cada paso que doy. Cada desafío es una oportunidad para demostrar mi fortaleza y crecimiento. Estoy en armonía con el ritmo del cosmos y todo en mi vida se alinea con este ritmo. Mi vida es una serie de sincronías maravillosas y oportunidades es oportuna. Agradezco cada momento de mi vida sabiendo que cada uno tiene un propósito especial. Mi mente es un santuario de paz y mis pensamientos son aliados en mi manifestación. Confío en el proceso de la vida y en la magia de lo desconocido. Cada día la energía del universo me renueva y me prepara para nuevas aventuras. Soy un testimonio viviente del poder del pensamiento positivo. Mis acciones están imbuidas de amor y propósito llevando luz a aquellos que me rodean. El amor universal me envuelve ofreciéndome consuelo y fortaleza en cada paso. Me libero de todo miedo y duda sabiendo que el amor es la única verdad. mi camino está despejado de obstáculos y avanzo con gracia y facilidad. Estoy sincronizado con la abundancia y atraigo prosperidad en todas sus formas. vivo en completa alineación con mi yo superior que me guía hacia acciones sabias y amorosas. Mi gratitud es un imán para más bendiciones y oportunidades maravillosas. cada desafío me enseña y me prepara para recibir aún más regalos del universo. Vivo cada día con una profunda apreciación por la vida y todas sus posibilidades. mi vida está llena de momentos mágicos que reflejan mi verdadera esencia. Con cada pensamiento positivo fortalezco mi conexión con la fuente divina. soy un canal claro y puro para el amor y la luz universales. La paz interior es mi estado natural y desde este lugar todo es posible. mi presencia es un regalo para el mundo y ofrezco mi ser con amor y alegría. Cada noche mientras duermo mi subconsciente se alinea con mis más altos deseos. despierto renovado y listo para recibir el día con brazos abiertos y corazón agradecido. Mi vida fluye con la gracia del amor divino llevándome a experiencias enriquecedoras. soy un reflejo de la belleza y abundancia del universo. Cada respiración es una nueva oportunidad para manifestar paz y felicidad. mi energía atrae naturalmente a aquellos que están alineados con mi camino espiritual. Soy bendecido más allá de mis sueños más salvajes y me regocijo en esta verdad. Mi corazón es un oasis de amor y paz que toca a todos los que encuentro. Acepto con gratitud el flujo constante de prosperidad que el universo me ofrece. Mi mente está llena de ideas inspiradoras que transforman mi mundo. A cada momento estoy más en sintonía con mi verdadero propósito y potencial. estoy envuelto en un aura de serenidad que afecta positivamente a todos los que me rodean. Confío en que cada paso que doy es perfecto en el diseño divino de mi vida. Mis días están llenos de alegría y serenidad reflejando la pureza de mis intenciones. El amor que siento por mí y por los demás es un puente hacia experiencias más profundas y satisfactorias. cada palabra que pronuncio es una afirmación de mi fortaleza y claridad. Mi capacidad para perdonar es infinita, liberando espacio para más amor y alegría. reconozco y celebro la divinidad en cada ser que encuentro. Mi vida es un tapiz tejido con hilos de milagros y magia cotidiana. acepto todas las formas de abundancia que el universo tiene reservadas para mí. Mis sueños nocturnos son mensajes del universo guiándome hacia mi mayor bien. cada acción que emprendo está imbuida de un propósito divino y amor incondicional. Mi alegría es un testimonio del poder transformador del amor universal. La luz dentro de mí ilumina mi camino y el de otros. Estoy eternamente conectado con la fuente de toda creatividad y sabiduría. El universo me apoya en cada deseo que nace de un corazón puro. soy un espíritu valiente siempre dispuesto a abrazar lo nuevo y lo desconocido. Cada experiencia es un escalón hacia una mayor realización y felicidad. mi vida es una celebración de la alineación cósmica y la armonía personal. Soy un testimonio vivo del amor y la providencia que nunca me abandonan. Mis pensamientos y emociones están en perfecta armonía con el flujo del universo. acepto con corazón abierto todos los milagros que me espera el día de hoy. Yo veo y atraigo a través del amor divino aquellos seres que buscan la iluminación a través de mi proceso. Soy un imán para experiencias positivas y enriquecedoras. Cada momento me acerca más a la manifestación de mis deseos más profundos. me sumerjo en el flujo del universo confiando en su sabiduría y tiempo perfectos. El amor universal es mi guía constante y poderosa. mi corazón está abierto a recibir todo lo que está destinado para mí. Abrazo la tranquilidad que me lleva a una mayor claridad y realización. Acepto cada situación con gratitud sabiendo que contribuye a mi crecimiento. Estoy protegido y rodeado por una energía que promueve sólo lo bueno. Mi vida es un reflejo de lo que el universo sabe que puedo manejar y disfrutar. reconozco y agradezco las bendiciones que ya están en camino hacia mí. Esta noche una nueva puerta se abre ante mí y paso a través de ella con valentía. libero toda resistencia y me alineo con las energías de éxito y prosperidad. Estoy destinado a grandes cosas y cada paso que doy me acerca a ellas. El universo tiene un plan magnífico para mí y me muevo con confianza hacia él. Mis sueños son manifestaciones claras que se materializarán más pronto de lo que imagino. Suelto el pasado y me enfoco completamente en el poderoso ahora. estoy en paz con la incertidumbre porque sé que lleva a maravillosas sorpresas. La serenidad inunda mi ser permitiéndome conectar con mi verdadera esencia. cada día despierto con una renovada esperanza y expectativas positivas. el amor que doy es el amor que recibo multiplicado. cada respiración me fortalece y me centra en mi propósito más verdadero. soy un creador poderoso y mis pensamientos y sentimientos forman mi realidad. acojo la luz del entendimiento que ilumina cada aspecto de mi vida. soy digno de milagros y de toda la belleza que la vida tiene para ofrecer. Mi espíritu es intrépido siempre dispuesto a explorar nuevos caminos hacia la felicidad. el universo me sostiene y guía en cada paso que doy. Cada desafío es una oportunidad para demostrar mi fortaleza y crecimiento. Estoy en armonía con el ritmo del cosmos y todo en mi vida se alinea con este ritmo. Mi vida es una serie de sincronías maravillosas y oportunidades oportunas. Agradezco cada momento de mi vida sabiendo que cada uno tiene un propósito especial. Mi mente es un santuario de paz y mis pensamientos son aliados en mi manifestación. Confío en el proceso en el proceso de la vida y en la magia de lo desconocido. Cada día la energía del universo me renueva y me prepara para nuevas aventuras. soy un testimonio viviente del poder del pensamiento positivo. Mis acciones están imbuidas de amor y propósito llevando luz a aquellos que me rodean. El amor universal me envuelve ofreciéndome consuelo y fortaleza en cada paso. Me libero de todo miedo y duda sabiendo que el amor es la única verdad. mi camino está despejado de obstáculos y avanzo con gracia y facilidad. Estoy sincronizado con la abundancia y atraigo prosperidad en todas sus formas. vivo en completa alineación con mi yo superior que me guía hacia acciones sabias y amorosas. Mi gratitud es un imán para más bendiciones y oportunidades maravillosas. cada desafío me enseña y me prepara para recibir aún más regalos del universo. vivo cada día con una profunda apreciación por la vida y todas sus posibilidades. mi vida está llena de momentos mágicos que reflejan mi verdadera esencia. con cada pensamiento positivo fortalezco mi conexión con la fuente divina. Soy un canal claro y puro para el amor y la luz universales. la paz interior es mi estado natural y desde este lugar todo es posible. Mi presencia es un regalo para el mundo y ofrezco mi ser con amor y alegría. cada noche mientras duermo mi subconsciente se alinea con mis más altos deseos. Despierto renovado y listo para recibir el día con brazos abiertos y corazón agradecido. Mi vida fluye con la gracia del amor divino llevándome a experiencias enriquecedoras. Soy un reflejo de la belleza y abundancia del universo. Cada respiración es una nueva oportunidad para manifestar paz y felicidad. mi energía atrae naturalmente a aquellos que están alineados con mi camino espiritual. Soy bendecido más allá de mis sueños más salvajes y me regocijo en esta verdad. mi corazón es un oasis de amor y paz que toca a todos los que encuentro. acepto con gratitud el flujo constante de prosperidad que el universo me ofrece. se mi mente está llena de ideas inspiradoras que transforman mi mundo. a cada momento estoy más en sintonía con mi verdadero propósito y potencial. estoy envuelto en un aura de serenidad que afecta positivamente a todos los que me rodean. Confío en que cada paso que doy es perfecto en el diseño divino de mi vida. mis días están llenos de alegría y serenidad reflejando la pureza de mis intenciones. El amor que siento por mí y por los demás es un puente hacia experiencias más profundas y satisfactorias. cada palabra que pronuncio es una afirmación de mi fortaleza y claridad. Mi capacidad para perdonar es infinita liberando espacio para más amor y alegría. reconozco y celebro la divinidad en cada ser que encuentro. Mi vida es un tapiz tejido con hilos de milagros y magia cotidiana. acepto todas las formas de abundancia que el universo tiene reservadas para mí. Mis sueños nocturnos son mensajes del universo guiándome hacia mi mayor bien. cada acción que emprendo está imbuida de un propósito divino y amor incondicional. Mi alegría es un testimonio del poder transformador del amor universal. la luz dentro de mí ilumina mi camino y el de otros. Estoy eternamente conectado con la fuente de toda creatividad y sabiduría. el universo me apoya en cada deseo que nace de un corazón puro. Soy un espíritu valiente siempre dispuesto a abrazar lo nuevo y lo desconocido. Cada experiencia es un escalón hacia una mayor realización y felicidad. Mi vida es una celebración de la alineación cósmica y la armonía personal. Soy un testimonio vivo del amor y la providencia que nunca me abandonan. mis pensamientos y emociones están en perfecta armonía con el flujo del universo. Acepto con corazón abierto todos los milagros que me espera el día de hoy. Acepta el nurses y la un milagros y la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.